Bienvenidos a todos, aquí Amilcar. Hoy traigo al canal una baraja para Historic de vampiros muy especial. Hoy cogeremos todos los vampiros estos del color rojo y les daremos volar gracias a esta carta, maravilla. Es una carta increíble, el dibujo antiguo me molaba más, pero bueno, este también es curioso. Esta carta hace un efecto súper único y actualmente la juegan algunas barajas Dredge de Historic, pero no la he visto jugar mucho tampoco y creo que debería haber más juego. A ver, esta carta si tenemos una isla y está en el cementerio, hace que todas nuestras criaturas vuelen y eso es enorme para una baraja agresiva. Esto es una baraja monorroja, pero en lugar del combo con el saqueo infiel y el fénix, pues aquí confiamos en el espanto sangriento. Es una carta que es súper buena, si te encuentras un par de copias puedes ser mortal, puedes bajar. Podrías, teóricamente, podrías tener los cuatro el segundo turno, ¿puede ser? ¿Me estoy equivocando? No, si el primer graf es saqueo, te encuentras dos. Si tienes un montón de suerte, te los puedes encontrar los cuatro y estar atacando, no, pero bueno, dar un susto al oponente. A ver, es una baraja un poco barn, que juega el carácter ardiente. Juega la raizuana, la verde no, la antigua no, que jugaban las madness. Esta, que es la única carta de criatura, aparte de la maravilla, que no es vampiro, pero es muy buena si vuela, porque ahí le pegas de tres. Y es curioso saber que, a diferencia de la antigua raizuana, esta, la roja, la activación es por uno rojo. Muchas veces me equivoco. Me pienso que es por dos y ahí he perdido alguna partida, pero no equivocarme esta vez. Después también juega esta carta. Antiguamente las madness verdes azules jugaban un 4-4 a roya. No sé si es cierpe o bestia. No, creo que es cierpe. Este tiene prisa, además. Es que este es agresivo, de verdad. Puede pegar de cuatro y volando. O sea, esto puede ser muy, muy grande. Entonces, si hacemos la salida del aquamiba rojo, este el vampiro, este el berserker vampiro. Y con el 4-3 también puede ser muy divertido. Entonces lo jugamos aquí. Después tenemos una vampira, que la estoy probando. Hasta ahora siempre ha muerto. La vampira, espada de furia, pero sí. A ver si le damos volar. Debería ser buena. Es muy frágil, pero bueno, depende de lo que juegue también el rival. Los neonatos insolentes, que son buenísimos en esta baraja porque también nos hacen de saque infiel. Y el rival nunca los quiere matar. Después las luchadoras del foso, porque es una baraja súper agresiva. Podríamos jugar más Sibaritas, de Voldaren. Se podrían intercambiar un poco los números. Yo confío más en el neonato, pero esto, sobre gustos, no hay nada escrito. Después un hacha de relámpagos, porque el otro día perdí contra Shorret y da mucha rabia. Entonces aquí tenemos... A ver si nos la podemos encontrar con tanto luteo. Y después un engullidor de Falkenrath. Esta carta cuando salió pensaba que sería la hostia de buena. Pero es muy difícil hacer que funcione. No debería ser tan difícil. Pero es que siempre pasa algo para que esto no funcione. Entonces le he dejado aquí y me he crafteado una. Me he dejado aquí para tener la esperanza y ojalá cambiemos de opinión y algún día craftearme las cuatro. Creo que sea una carta muy buena. Porque tiene mucho potencial. Le puedes convertir todos tus vampiros en que tengan mandes. Y ahí bajarlos descartándote de cartas o luteando y de esto. Pero es que al final es muy difícil de que funcione. Y a ver si funciona hoy. Y por aquí tenemos una copia. Después, la adicta está al peligro de Voldaren. Que parece que no pinte nada porque no tiene sinergias con la baraja. Pero es que al ser un poco barn, nuestra baraja, va muy bien. Porque a veces te sacrificas los espantos. Y además que vuelan y puedes hacer los últimos puntos de daño. Y es una carta que va bien para encontrársela. Después, la base de mana es lo más tricky. A ver, ya tenemos esta carta. Los respiradores de vapor. Esa es isla. Entonces activa la maravilla. Es la carta que queremos tener siempre en la mano. Y después tenemos el pasaje de leyenda. Esta carta a veces nos irá mal. Porque entra el turno 2 tapeado. Y esto a veces no te lo puedes permitir. Pero es que en esta baraja es muy tricky. Porque a veces te va bien. Porque al jugar espantos, a veces te puedes guardar uno de estos. Y tenerlo ahí. Y cuando quieras lo activas. Y devuelves a los espantos sangrientos. Es bueno saber que en esta baraja los activas mucho. De manera que tienen prisa. Porque con el barn que juegas. Tu rival se queda 10 vidas o así. Y entonces ya entran con prisa. Y volar. Muchas veces. Y eso puede ser súper enorme. Y esperemos que pase en las partidas. Una isla. En total son 8 o 9 islas. Que nos encontraremos. Podemos activar las maravillas. Como he dicho. Y después un manicomio. Porque esta habilidad en esta baraja puede ir súper bien. Ni que solo tengamos 3 manas. La podemos activar. Devolvernos una raid buena en juego. Con un mano más. Y es un carácter ardiente que le podemos hacer al rival. Así como encontrarnos los espantos sangrientos. Una carta que es muy interesante. Pues eso la probamos. Y bueno. Estamos en números. En mítico. Es una baraja que me gustaría probar más bien en diamante o en platino o así. Pero bueno. Esperemos que tener suerte. Y no bajar mucho en el ranked. Contra el 340. Esta mano no hace lo que queremos que haga la mano. Pero tiene el saqueo. Si tenemos suerte nos encontramos los vampiros. Nos tenemos que encontrar. Puede estar bien. Me la voy a quedar. Y a ver cómo va. Y a ver contra qué jugamos. Creo que no sea muy agresivo. Primero turno elfo. Siempre matar al elfo. Eso lo he leído en algún sitio. Sí. Es perfecto. Descarta una carta. La jugada mola. No sé si ganaremos. Pero esta jugada es un lujo. Lástima que no sea un vampiro. La rebuena ardiente. Así que si os gusta este contenido. Si por favor le dais al like. Me haréis un favor. Muchas gracias. Y si no os habéis suscriptor. Y... Pues estaría muy bien que consideréis suscribiros al canal. A ver cómo lo tengo que jugar. No me va a bloquear en la vida, ¿no? Es que si nos encontramos una chispa de esas que hace tres puntos de daño con Magnes sería enorme. ¿Cómo lo tengo que jugar? Me voy a hacer dos puntos de daño. Porque esta tierra la quiero... Si nos encontramos una maravilla también puede estar bien. A ver si tenemos suerte. Porque la vamos a necesitar un poco. No estamos encontrando las cartas que me gustaría encontrar. Sí, pues nos tenemos que descartar esta y esto. Creo que es la manera de ir. Si tenemos más suerte en el futuro. Esto no lo bloquea en la vida, creo. Espero que no sea una de estas de combo. Verde-negra. A ver, a ver a qué hace. Si yo activo la habilidad. Y ahí le dejamos a Gimfe al menos. A ver a... Lástima que no tengamos una carta de estas que nos permite hacer el Magnes el siguiente turno. Estaría muy bien. Es interesante cómo lo queremos jugar. Tiene pinta de que me va a hacer una Collected Company, ¿no? Es que no podemos hacer nada al respecto. Yo creo que tenemos que esperar a que falle con la Collected. O que no se atreve a bloquear. Por algún motivo. ¿Cuántas posibilidades hay que pase eso? Pocas, de hecho. Pero bueno, ya se sabe. Él... Sí, me está intentando. Yo voy a ir a Saco. Y aquí, bueno. Cuando vea que no tenemos Contas ya seguramente nos combe el siguiente turno. Pero como he dicho, las barajas son muy potentes. Y es muy difícil que hagamos algo sin un poco de suerte. Aquí necesitamos que falle vilmente. Seguramente veamos un combo de algún tipo. No son las mejores cartas que se pueden encontrar. Pero a lo mejor las tienen a mano. Vamos. Aquí a lo mejor la única manera que veo de ganar esta partida es sorprendiéndole con la adicta. O encontrándonos una maravilla con el saque infiel. No sé. Ah, sí, es... Es una mano. Pero seguramente tenga más Collected. A ver, a ver. Aquí robamos. Eso podría ser muy bueno. Es que... ¿Cómo lo tengo que jugar? Yo creo que nos tenemos que encontrar aquí. No sé, no sé, no sé. Es que no creo que vuelva a fallar con la Collected Company. Es el problema. ¿Me la voy a jugar así en este turno? ¿Eso me gusta realmente? ¿Qué quiero hacer realmente? No, voy a ir a cancelar. Quiero... Quiero que vuelen todas mis cartas. Yo creo que si vuelan podemos ganar la partida. Oh, no. Fatal. Esto fuera. ¿Quiero insistir en el tema del volar? ¿O no? Es la pregunta. No voy a insistir. No voy a insistir. No voy a ir encontrando tierras. Este turno lo que voy a hacer es descartarme de esto. Sí, de esta carta. Y bueno, jugarla. Esta carta no la he jugado nunca todavía. Es la primera vez que la juego. Y aquí, como he dicho, a ver si sorprendemos al rival de alguna manera. Creo que hemos de atacar a Sin. Con el 3-1 no estoy seguro. Pues que todavía tengo la esperanza de encontrarme la carta esta, la maravilla, y ganar la partida. Es una manera de ganar. ¿Un chambloqueo hará? ¿O me hará un doble bloc o algo raro? Si se está arriesgando mucho. Podemos ganar, creo. Necesitamos que no combe ahora. ¿Cuántas posibilidades hay que no combe? No sé. No sé, porque no se esperará tanto daño así de manera. O incluso, a lo mejor tendríamos un ataque más, pero no creo. No creo que coma. Lo bueno es que 4. Esto pone contador más 1 más 1. 2. Son 6 puntos de daño. ¿Nos ha combado infinito? No sé, no conozco todos los combos nuevos. Si una o más fichas se fueran a crear bajo tu control, en vez de eso, creas esas fichas más una ficha de comida. Sacrifica 3 fichas. ¿Es algún combo o nos ha puesto contra un budget de...? No, es un combo, ¿no? ¿Hemos muerto? Bueno, veremos un combo nuevo que no conozco. Ah. Nos ha dado mucho tiempo. ¿Y esto qué? ¿Ya no es combo? Bueno, entra en el campo de batalla y crea una ficha de comida. Cuidado siempre que sacrifiques una ficha de comida, crea una ficha de criaturas... ¡Qué combo ratas! ¡Qué locura! Le vamos a decir nice, porque todo lo que pone ratas mola. Y estas cartas son de las... No son ni los primeros picks, como nos gane con estas cartas delimitado. Se merece morir, ¿no, el rival? Lo puedo sacrificar en una comida. Está más de lo que parece. Si no tiene un combo oculto que no veo... ¿Nos va a ganar con eso? No sé si debemos ir... Tiene buenos bloqueos... Estoy obsesionado por encontrar la maravilla, pero a lo mejor estaría bien hacer otra cosa aquí. A lo mejor estaría bien hacer otra cosa. Lo malo es que la comida... No lo sé. Sí, voy a intentar encontrarme la maravilla. No sé si es correcto, pero es... Me he montado la baraja para encontrar maravillas. Quiero maravillas. Eso no son maravillas. Descarto dos cartas. Tienen de ser estas dos. Y ahora sí que estamos... Un poco desesperados para encontrar la maravilla, pero todavía es posible. Vamos, chico, vamos. Nada. Nada. Maravillas no hay en el deck. ¿Por qué me tenía que haber puesto más? A partir de aquí lo tenemos muy mal, creo. ¿Qué queremos hacer aquí? Creo que le voy a pasar el turno. De aquí sí que lo tenemos parado. No nos hemos encontrado ni muchas chispas, ni muchas cartas que tenemos. Hemos mirado 11 cartas. Hemos mirado 20 cartas en total. Y en Madness que hemos encontrado dos. Nos hemos encontrado todas las fichas de... Las cartas de robo. A ver, ah. Ah, tiene infinitas vidas. Hostia, tío. Una burn y nos toca el combo de las infinitas vidas. No me jodas, tío. Magica Arena, ¿qué nos estás haciendo, tío? Nos encuentran los peores. ¿Te ha encontrado tus peores enemigos? Te los va a encontrar el Magica Arena. Y yo creo que estoy por confederle. Sí, por confederle. No quiero ver esta ranciedad de combo. A ver, a ver, a ver si nos quedamos en números todavía o no. Vale, 880 todavía. Al rival. Esto es un poco súper lenta. Con un montón de tierras. Voy a hacer un Mulligan. Aquí. Nos tenemos que encontrar las cartas. Conservo 6. Que me quiero quedar. Es curioso. Yo creo que con una de estas ya es suficiente. Puede que sí. Bueno, a ver a ver si tenemos un poco de suerte. Que es una monorred de toda la vida. Posiblemente. Eso es muy buen robo. Quiero hacer ya el robo 2. Me descarto de 2. Me espera un turno. Voy a hacerlo ya. Esperemos aquí encontrar las Rayuanas. Lo que sea. Oh, perfecto. A ver si hay un poco de suerte. Podemos ganar alguna partida en... En nivel mítico. Con el deck este. Se tienen que probar muchas. O sea... Todavía se tiene que perfilar un poco la baraja. Lo que pasa cuando te inventas un deck. A ver, a ver. Está pensando si tirarlo un choque. Bueno. No es lo peor que nos puede pasar. ¿Ha hecho un Mulligan? No lo sé. 3, 4, 5, 6, 7. A ver, a ver. Eso le puede meter otra vez en la partida. Aquí. No sé si se obsesiona con nuestras cartas. No. No puede ser malo. Yo creo que este turno... Sí. Creo que bajamos... Tierra. Entra nuestro amigo. Puede ser muy buena. Esta carta nos puede dar la partida. Si no hace cosas muy poderosas. Y tenemos algo de removal. Creo que estamos bien. Depende. A ver. A ver aquí por dónde nos sale el rival. Si es una barn... Una budget. Con unas fundas... Molonas. Y a ver a quién nos hace... Hostia. Juega cartas ranfias de estas. Qué suerte hemos tenido de que no nos haga el 2x1. Ahí. No es lo peor que puede pasar, ¿no? Creo que de momento... De momento no es lo peor que puede pasar. Nada de lo que está haciendo. Tengo la sensación este turno... Lo voy a hacer así. Me voy a esperar porque... El luteo, si lo hacemos con más mana, mejor. Y como el otro no está haciendo mucho... Ni que todas estas cartas de barrido... Buah. Como tenga más. Como tenga más cartas... Porque el Magic Arena es capaz de hacer eso. Hostia. Juega muchas resistencias 1. Pues... Ven. De base. Pam. Poner final del festejo. Carta jugable en estándar. Injugable. En Historic pensaba yo hasta ahora. A ver. A ver. Esto nos tiene que ir a buscar la isla sí o sí. A ver si podemos hacerle volar a todo. Eso... Eso le puede hacer ganar la partida. Eso se merece que lo matemos. Creo. A ver a qué hace. A lo mejor se espera un turno. Para... Para utilizar esa carta. Esta carta tiene un poder increíble. Parece que este es... Sí, pero tiene maria de invocación. O sea, de momento. ¿A dónde lo hace? Vale. Sí. Está bien. Yo creo que me voy a dejar esto o no. Es la otra pregunta. Sí. Mi plan es que todavía no nos maten al espanto. Quiero el maná de momento. Me voy a buscar la isla. Las maravillas estarán activadas. Mi turno. A ver. Aquí es muy interesante. A ver si nos encontramos una chispa. Estoy para hacer el luteo. Sí, quiero más información. Espero no encontrarme más de estos porque... Oh. Claro. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Si me voy a descartar de esto... Lo malo es que aquí... Si queremos matarle el bicho... Me espera hasta el último momento... Para saber si descartárselo o no. Voy a hacer así y así. ¿Esto es lo correcto? No lo sé porque... No sé cómo lo vamos a jugar. Voy a jugar súper agresivo. No sé si es correcto o no. Pero no voy a descartar la carta. Tampoco queremos muchos más que tres manás. Y a ver cómo estamos. Hay muchas ventajas de cartas. Pero ya como he dicho esta carta... No quiero ni pensar lo que me puede hacer. ¿La quiero eliminar? Uy. Espero que no juegue muchas cartas de estas. Que parece que sí. Renace de las fenizas. Vamos. Renace y renace. Bueno, está muy bien que lo haga ahora. Lo ha jugado mal. Pero puede ganarnos igualmente. Bueno, jugarlo mal depende. Aquí quiero bajar la tierra o no. Creo que sí. Aquí hay dos cosas que pueden hacer. Si queremos encontrar la chispa podemos jugarlo de una manera. Y si queremos encontrar más... Más espantos de estos de otra. Entonces, ¿cuál es la cosa correcta? Ni idea. Yo lo voy a hacer como si nos encontramos la chispa. Lo voy a intentar hacer ahora. Mi plan es encontrarme la chispa como un boss. Oh yes, como un boss. Como un boss. Sí. Y como he dicho... ¿Le voy a matar esto? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, porque igualmente nos bloquea. O sea... El daño que nos ahorramos de una manera... Bueno, le hemos matado un par de pavos. Ahora solo nos falta encontrar la maravilla y quedamos bien. Todavía se puede meter en la partida. Porque está robando todas las cartas que se tiene que robar si quiere ganar. Qué rabioso. Sí, sí. Puede sacrificarlo. Crearse el bicho. Volvérselo a crear. Creo que es un poco lento, pero bueno. Mientras se explode... Perfecto. A ver, ¿cómo lo hacemos? Continuamos insistiendo con el... El robo 2. Me descarto 2. Va, maravillas. Vamos, vamos. No, pero... No, pero no está mal. Sí, nosotros vamos a por los bichos. Ah, no está mal, ¿eh? No está mal. Y esto también nos puede hacer descartar de más cartas. Vamos, va. Lo malo es que esta carta como más... Se ha cansado, se ha cansado muy bien, molto bene. Ni que sea contra un budget deck. Nosotros también nos podemos considerar budget deck, ¿no? Pero ha estado bien ganada de Mítico. A ver... Necesitamos más cartas de Madness. Pero empezamos nosotros. Puede estar bien. A ver si podemos hacer un 2-1. No estaría bien para esta caja. Y si no, pues ya a lo mejor la probamos otro día también. Contra su Gashain. Otra monorre. Hostia, emparejamientos. La hostia. A ver. Sí. Cómo no. No, no nos flodeemos, porfi. Porfi deck. No te flodes. No te flodes. Bueno. A ver qué versiones. Esperemos que no tenga el... El 3-3 first strike. Este que hace un punto de daño a todos los bichos. ¿Qué? ¿Hemos ganado? ¿Hemos hecho el 2-1? 788. Hostia, no sé si dejarlo. No hemos visto nada. Tengo que poner otro vídeo. Pero bueno. Molaría quedarse con 788. Y poner el título del vídeo. Este 788. Pero no. No cuela esto. Bueno. Va. Pongamos otra partida. Un duelo de 700. 738 contra 787. Esta mano es agresiva, pero... Es muy normal. ¿Contra qué jugamos? Ah, sí. Si es... WIFAR se hemos perdido con esta mano. Voy a hacer un mulligan agresivo. A ver si nos encontramos cartas de combo. Esa está muy bien. Es lenta. No tiene el motor de robo. Tengo que hacer más mulligans en esta baraja. No estoy seguro. Creo que sí. Aunque... Si es una baraja lenta, podría estar. Bien, la mano. Si nos toca otro tipo de baraja... Voy a hacer mulligan a saco. Mulligan a saco. Esto es mejor. Posiblemente. Conservar 5. Nos deshacemos de esto. Y de esto. Y la lástima de la mano es que esto... Queremos ir a buscar la isla. Pero esta mano no te lo permite. No te lo permite esta mano. Es súper tricky. Y nos vamos a buscar una montaña. Y como nos salga lo... Bueno, lo decidimos... Lo decidimos en su turno. Si nos baja un wiffard... Tendremos... Estaremos obligados a... Si nos baja el 1-3-S... Él ha hecho un mulligan a buscarse criaturas. Nuestra única posibilidad creo que es... O que se estanque aquí y no encuentre la tierra. O que solo tenga un bicho. Aquí nos bajará un 1-3. A ver a cuál. Este lo tenemos que matar. Esto tiene que ser montaña. Si lo dejamos en mesa moriremos. Sí, lamentablemente. Vamos a buscar la montaña. Y aquí, a ver. A ver a qué nos encontramos. El emparejamiento es súper malo. De aquí... No podemos aprovechar todo lo que nos gustaría. El poder de... De nuestras cartas. Tenemos que hacer así. La segunda o el luteo. No lo sé. No lo sé. Voy a hacerlo así. Es muy dudoso. La manera correcta de jugarlo. Lo más seguro es que no importa. Pero bueno. Ya hemos durado bastante. Normalmente a estas alturas. Estás muerto contra Bullfarts. O sea. Y han empezado ellos. O sea. No han tenido la mejor salida. Pero bueno. En el 1-3. Aquí. A ver. A ver. Se lo podemos matar todavía. Nos esperamos. A su turno. Es que esperarse a su turno es muy arriesgado. Lo voy. Nos están manteniendo las partidas estas cartas. Incluso buena jugada podría ser hacer esto. No creo. Eso no puede ser buena jugada. Quiero tener esto ya en juego. Vamos a ir al combate. Nos está cambiando muy rápido. Creo que. Creo que lo voy a hacer ya. Porque como tenga estas cartas. Que si tiene bicho. A ver. Si te esperas en su turno. Lo bueno que tiene es que si le dan más 3 más 0. Nos va bien aquí. Si tiene una hora de darle chifo. Que juegan uno. Pues. O nos matan al bicho. Está bien. Y aquí esperemos que no tenga más bichos. El problema es que si. A esos les meten la partida. Es un poco lento para ellos. Tenemos opción. Este es el estado de partida. Que querríamos tener contra Wifars. El problema es que. Al late game. Si ahí te encuentran todas las cartas y más. Hemos de encontrarnos aquí. La maravilla no está activa. Un par de. De estos. Y además tiene la tierra. Nos podría ganar también incluso con la tierra. Hostia. Se vuelve súper agresivo. A lo mejor lo hemos jugado mal. No lo sé. No vemos su mano. Pero es que dejarle un Wifar. Como digo. Tampoco es de las mejores ideas. Que puedes tener. Si lo juegas alrededor de una carta. Pues. Te va mal con la otra. A ver. Vamos a intentar encontrar chicha aquí. A ver si tenemos suerte. Eso no es suerte. Descarta dos cartas. Bueno. Al menos queremos descartarnos de esta. Y de esta. Creo. Al menos le matamos el bicho. Lo malo es que. Está súper preparado. Para darle. Prisa a alguno de sus bichos. Nosotros no nos hemos encontrado las cartas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No. Esto lo voy a dejar tapeado. Pero sí que voy a bajar a este bicho. Y lamentablemente. Eso le pegamos de uno. Si su mejor ataque es atacar con el 3-2. Ya no está bien. Eso es malo para nosotros. Bueno. ¿Cómo lo quiero hacer? Encontrarme las voladoras. Sería muy bien encontrarse las voladoras. Me voy a tapear este linkoloro. Magic arena seguro que me tapea mal. Aquí voy a intentar encontrar las cartas tochas. Vamos de. Vamos de. Vamos de. Bueno. ¿Cómo de agresivos queremos ser? Encontrándonos las cartas. Es la pregunta. Ya. Está seguro. No está claro. Pero. Yo creo que tenemos que ir a por todo. Tenemos que ir a saco. A ver si logramos que vuele todo. Tener una posibilidad. Esto puede ser un champi block. Tranquilamente. Y sí. Yo voy a saco a encontrarme las cartas. A ver. Bueno. Si nos encontramos en el 4-3. Y aquí ya no nos sirve. Ves. Aquí el 4-3 ya no nos sirve. Ya. No se lo pregunta. Pero no. Ya no lo queremos. Rechafar. Aquí tenemos un buen ataque. Lo aprovechamos. También puede haber sido un champi block eso. Intentándonos encontrar el block. Es muy difícil que ganemos esta partida. Pero como se lo piensa tanto. No se que puede tener así instant. Ah. Juega cartas de estas. Buah. Ya hemos hecho espolvo. ¿Cuántas cartas hemos mirado? Se está empachando de cartas el rival. Bueno. A ver. A ver cómo de defensivo lo quiere hacer. Cómo lo juega. Será interesante. Bueno. Se hace los. Los equipos obvios. Lo que no queremos ver es más bichos. No nos ha jugado muchas cispas. Es una versión que juega un montón de. De ventaja de cartas. Estoy viendo. Si lo está jugando súper agresivo. No sé si. Bueno. No hay mala jugada. Ah. Pensaba que esta carta te permitía. Sin cartas la mano robar y descartar. Pero veo que no. Aquí simplemente vamos a jugarlo por curiosidad. A ver si nos encontramos la chispa de tres. Y todavía hay partida. Hostia que rato. Lo tenemos que hacer ahora. Obviamente. Pero estamos muertos igual. Sí. Le matamos al bicho. Y ya. Paso a continuar esta partida. Su baraja es muy potente. Y su versión es muy buena. A ver si estamos en números. Todavía en números. Este mes tenemos suerte. Bueno pues. Aquí estamos en la conclusión. La baraja esta. Es lo que pensaba. Que a la larga. Iríamos bajando más y más de rankeado. Pero todavía hemos tenido suerte. Nos mantiene. En parte. Porque la máquina. A Fs. No te respeta. Te empareja contra cosas muy extrañas. A Fs. Te perjudica. A Fs. No. Pero sí. Cuando te empareja contra las buenas. Es muy difícil competir. Si tuviera que hacer cambios en la baraja. Sería ponerme tres maravillas como mínimo. Porque no nos ha salido en el momento adecuado. En ninguna de las partidas. Lamentablemente. Esta baraja la probé el otro día más. Y casi siempre la teníamos en la mano. Entonces. Casi siempre volaban nuestros bichos. Y podríamos hacer las salidas buenas. Hemos tenido un poco de mala suerte ahí. Pero sí creo que serían tres maravillas como mínimo. Podrías poner cuatro. Es una carta que claro. Pero si tienes dos. No hace absolutamente nada. Entonces tampoco abusar. Después. Hostia. Es difícil encontrar las cartas que nos interesan. A lo mejor ponernos más barn. Sé que hay una carta con demencia. Que vale uno negro. Que drena además vida. O sea. Ser más agresivos. Y al menos. Aprovechar mucho más el saqueo infiel. Porque muchas veces haces el saqueo. Pero sí que te descartas de tierras. Pero no. No es lo que quieres hacer. Me quitaría el manicomio. Es muy bonito. Si puedes hacer esto. Pero es. Necesitas mucho maná. Y no tenemos tanto maná. Tenemos. 23 tierras. A lo mejor lo dejaba en 22. O en 21 tierras. Y bueno. A lo mejor eso. Ponerle negro. Pero claro. Si lo pones negro. A full. No sé si hay cartas con demencia. A full es. Demencia. ¿Verdad? Demencia. Hay cartas a full es. Con demencia. No sé. Sin obtener. Full es. ¿Qué es esto? Pero esa es la criatura objetivo. La mano es súper. Es interesante. Pero. Si se lo haces a un Wifan. Tampoco es. Tampoco es nada muy bueno. Es decir. No sé. Si es la carta que busca la baraja. A ver. ¿Hay rojas? Rojas. Esta la probé. Es malísima. He perdido una partida con el juicio de Agasine en juego. Esta vale 2. Pero es muy delimitado. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Es un minotauro. Y esto. Pues interesante. Necesitamos más bichos si queremos jugar esta carta. A lo mejor simplemente la chispa esta que hace 4. Puede. Ah, mira. También hay una sierpe. Ah, pero nosotros jugamos vampiros mejor el vampiro. ¿Y esto qué es? De 4. Es demasiado caro. ¿Y en negro? Si en negro esta es la carta que decía. Que nos tendríamos que poner negro ahí. Algunas cartas. Pero este vampiro. Pero es. Bueno. Pero este. Nos iría bien porque tenemos la raizuana. Pero es muy fantasy. Creo que es muy fantasy. Si ponemos otro color no creo que funcione. No sé, no sé. Se tiene que ir mirando esta baraja. Pues es nada. Hasta aquí hoy. A ver si salen nuevas cartas para la baraja. Pero de momento todavía no sabría cómo mejorarla. Bueno. Nada. Hasta otro día. Gracias. Gracias.